Bueno mi raza, por ahí le vamos a echar por ahí un tema que todo el mundo conoce, dice Puerta Negra. Ya está cerrada con tres candados Y remaxeada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a tu detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Si tú me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Al de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mi detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Y tú me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Si tú me quieres y yo te quiero ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.